de 18 de hecho ahorita porque venimos de nado sincronizado y méxico en el dueto obtiene otra medalla de oro y bueno pues con eso pues vamos avanzando en las competencias recorriendo las instalaciones que ya habíamos comentado hace tiempo que estaban muy bien y pues muy contentos de cómo van los juegos sí muy buena la verdad es que yo señalaba que la gente de veracruz es muy entusiasta es muy entregada y eso a los atletas de verdad que les ayuda mucho en su desempeño por eso es que reitero la invitación para que estos 15 días que siguen de competencia ojalá que nos puedan acompañar es un evento de buen nivel y lo más importante que vengan y arropen y apoyen a nuestros atletas de hecho ahorita lo que estaban este la solicitud que se hizo a al director del deporte de veracruz es que el próximo año pueda ser sede aquí mismo del campeonato nacional selectivo para los juegos panamericanos de toronto 2015 y bueno esto es algo natural que también se había dicho que ya con estas instalaciones con este legado que se queda pues no tan solo es para veracruz sino que es para méxico porque además aquí se van a poder traer eventos internacionales de gran relevancia